Hoy seré yo primero Pienso que lo merezco Con mi celu apagado Lejos de todo el caos No me hagas tranqui, tranquilité Inale y exale Quiero estar solita Acostadita en mi camita Viendo mi serie favorita Puesta pa' mí Y a veces soy una egoísta Tu cuerpo es una delicia Pero hoy voy a estar encerradita Puesta pa' mí Qué rico es escapar Para respirar paz Como un soplo de aire fresco Por fin un lindo momento Quiero estar solita Quiero estar solita Acostadita en mi camita Viendo mi serie favorita Puesta pa' mí Y a veces soy una egoísta Tu cuerpo es una delicia Pero hoy voy a estar encerradita Puesta pa' mí Puesta pa' mí Y a veces soy una egoísta Y a veces soy una egoísta Y a veces soy una egoísta Puesta pa' mí Puesta pa' mí Pero hoy voy a estar encerradita Puesta pa' mí Puesta pa' mí Y a veces soy una egoísta Puesta pa' mí Puesta pa' mí Puestas pa' mí Y a veces soy una egoísta PODY Puedo Puesta pa' mí Puedo Pru Unfortunately